Vamos a entrar a la denuncia viral del fin de semana, de que se trata de un centro de estética de Nueva Corda, Brushing Chick, que reutilizaría elementos descartables, nada más y nada menos, como las agujas, además de otros elementos descartables, denuncian además maltrato laboral y hasta amenazas de muerte. La verdad que en el video que se viralizó, a uno le genera realmente mucha impotencia. Hay imágenes que por supuesto están a disposición de la justicia, tienen que hacerse eco de estas actuaciones y esto también, el interrogante del control acerca de las estéticas y estos espacios. Este es el video, se viralizó. Y es que reciclan agujas con las que hacen micro-blanding. Esto es gravísimo y lamentablemente no me sorprende porque yo trabajé ahí y vi de cerca cómo se manejan. De hecho tienen su propia página llena de testimonios. Bueno, ahí estamos viendo las declaraciones de una ex empleada, parece que además de faltar las normas de salubridad, generando por supuesto graves peligros a la salud, porque estamos hablando de agujas y demás, también, como decías Andrés, hay maltratos y amenazas. Al respecto vamos a hablar con una de las denunciantes, vamos a reservar su identidad por supuesto, porque tiene temor a represalias. Nos vamos a comunicar con Sofía para que nos cuente su experiencia. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día. Hola, buen día. Sofía, vamos a comenzar por lo más grave, me parece, que tiene que ver con la cuestión de protección de la salud, tanto de las trabajadoras y trabajadores, como aquellos que son clientes y aquellas que son clientes. ¿Cómo es el uso de agujas, de guantes, que como son descartables, pero son reutilizados en Brushing Chic? Sí, mira, a nosotros nos hacían utilizar los guantes que traían las mismas clientas, que los entregaron en una bolsa, todas bien chichaditas, con una maquinita de calor. Al momento de abrir los guantes, vos te vas a percatar de que tiene un olor a lavandina, está todo manchado con los mismos pigmentos, porque ya se usó, y una vez que usamos esos guantes, entre cómicos, porque nosotros la verdad, llevamos nuestros propios guantes, porque era un asco, los poníamos sobre el cachito de basura, y en las agujas, en el patógeno. Pero todos los fines de semana, y una mujer, y yo los llevaba a ella, y los volvió a traer el lunes, todos lavados y todos fijados de nado. La utilización de agujas en común, explicamos que el microblading es ese tatuaje que las mujeres, ahora está de moda, se suelen hacer en las cejas. ¿Utilizaban las mismas agujas para diferentes clientas? ¿Cuántas veces utilizaban estas agujas? Porque esto es gravísimo, al hecho de tatuar a una persona, cuando ustedes hacen eso, sangra, o sea, realmente es grave para aquellas personas que comparten esta aguja. Claro, sí, sí, totalmente. No te sabría decir la cantidad de veces que se ha reutilizado la aguja, porque ha llegado veces que las hemos tirado porque no tenían filo, ya las puntas están lisas. Así que deben haber sido más de 10 veces. Sofía, ¿cómo estás? Ana Ceballos te saluda. O sea que ustedes veían cómo se llevaba una mujer las agujas, el material que supuestamente estaba descartado, y después aparecían nuevas jeringas, nuevas agujas, que ustedes sospechan que estaban, sido reutilizadas por este manejo que venían haciendo, ¿no? Ahí como estamos viendo las imágenes. Claro. En una de las imágenes se va a ver cómo tiene que venir la aguja correctamente sellada hacia el nuevo de fábrica, y en otra se ve cómo venía sellada. Está adulterada ahí, claro. En una bolsita, sí. Bien. Sofía, en el transcurso del fin de semana, además de las denuncias que han visibilizado ustedes como ex empleadas, también miles de clientas han expuesto en las redes sociales, tanto así que existe una fanpage que se llama Brushing Chic Estafadores, hay una página web que reúne todas las denuncias. Además de ello, también hay maltrato hacia ustedes como empleadas y hasta amenazas de muerte. Sí, eso es correcto. ¿Cómo se desarrollaba este maltrato? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llevaba a cabo este maltrato? ¿Qué es lo que te sucedió a vos concretamente allí en ese salón? La mujer está, primero que nada, está mi pareja abajo, lo amenaza él primero, y cuando él me logra llamar por teléfono para avisarme lo que estaba pasando, aparece esta mujer, Ivana, me llama, me saca de mi sector, me lleva al frente de todos los clientes y ahí empezó el maltrato. Luego, bueno, me llevó a un lugar más aislado que vendría a ser el pase, donde está el supuesto call center. Y ahí empezaron los maltratos más abusivos, no me dejaba salir, no me permitía ni llamar a la policía. Ella también se rehusó a llamar a la policía para aclarar el tema, por un supuesto robo en un celular, que era cuando ella estaba haciendo la fachada a todos. Nosotros hemos intentado comunicarnos en reiteradas oportunidades este fin de semana con Ivana Catala, quien sería la propietaria de Brashin Chic, que se encuentra en la calle San Lorenzo 73, al frente del paseo del buen pastor. Ivana no nos ha respondido a las llamadas telefónicas, ni los mensajes de SMS, ni de WhatsApp, pero no por ello no íbamos a dejar de visibilizar esta situación. Así es, es gravísimo. La justicia tiene que tomar cartas en el asunto. Sofía, ¿ustedes han hecho alguna denuncia concreta a la justicia? ¿Han hecho alguna presentación, más allá de esto, de exponerlo en redes sociales? No, todavía no. ¿Y por qué no? Tenemos pensado en juntar firmas también para ver si se puede hacer algo, porque ya van 7 años mínimo, creo que funciona esta estética. Ya son varias, creo, las denuncias. Todavía va a haber muchas denuncias. Pero más allá de las denuncias de las clientas, digo, ¿ustedes como empleadas, por los tratos que han tenido, incluso en tu caso concreto, por amenazas? Sí. Por otro lado, Sofía... Hay varias ex empleadas que fueron amenazadas. Hay mucho temor también, hay mucho miedo. He recibido muchísimos mensajes este fin de semana de jóvenes que han trabajado o trabajan allí y hay muchísimo miedo, hay un clima de terror terrible. Incluso en el video mismo sale, ¿no? No sabes con quién te metes, yo conozco mucha gente, poderosa, y esto también evidentemente me drenta. Claro que sí. ¿De cuántas horas es la jornada laboral que ustedes realizaban allí adentro? Y unas 12 horas. ¿12 horas trabajaban de corrido? Sí, de corrido. Con media hora para almorzar. Ah, es muchísimo. ¿De cuándo? ¿De lunes a sábados era esto? ¿Cómo se desarrolló? Sí, de lunes a sábados. 12 horas de lunes a sábados. Media hora para almorzar. Explotación. Claro, legal totalmente. Sofía, también en el video se veía como en la parte de, creo que es microbranding también, de labios. ¿Usaban tinta china? Eso también es lo que estaban exponiendo. No era el producto que está, digamos, habilitado para esto. Era tinta china diluida con agua. Se llegó a eso. Sí. Esa, en el último tramo, el mes pasado, yo logro entrar ahí por una publicidad de internet porque se buscaba tatuador. Y, bueno, yo estoy entrándome en todo ese, en esa parte. Y, bueno, fui a probar. Varias chicas tatuadoras también fueron, chicos. Fue mucha gente por el puesto de trabajo. Porque a ella le conviene, porque no es, tanto a la capacitación que se quiere quedar por el uso de máquinas. Bien. Así es, Sofía. Bien. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. Queríamos visibilizar esta denuncia que se volvió viral a través de Instagram. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, Sofía. La situación está planteada. Por supuesto, esperamos que actúe no solo la justicia, sino también que brinden respuesta a las autoridades de la municipalidad y de la provincia, que uno autoriza en estos tipos de comercios, que todo el tiempo van cambiando de razón social y de nombre para evitar este tipo de denuncias. Sí, un centro de estética que está en pleno corazón de Nueva Córdoba, en donde uno por ahí crónica diferentes cosas. En esta época, hay que decirlo, aparte de trabajar con las mismas agujas, que es sumamente peligrosa para las clientas, trabajan 12 horas con media hora de descanso. Es una locura, es una explotación laboral. Gracias.